En consecuencia, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, establece el presente protocolo de funcionamiento parlamentario remoto para la realización de sesiones especiales. Asimismo, en atención a que se encuentran dadas las circunstancias especiales a las que refiere el artículo 106 y concordantes del reglamento del HCDN, el presente protocolo podrá ser utilizado para reuniones de convicción y a fin de lograr el funcionamiento del Honorable Cuerpo. Consideraciones generales. Este protocolo establece pautas de funcionamiento de sesiones telemáticas, adecuando a esa modalidad las reglas establecidas en el Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El Reglamento de la Cámara se da aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente protocolo. Dichas sesiones se realizarán a través de una plataforma telemática, no obstante lo cual en la Comisión de Labor Parlamentaria se establecerá para cada sesión la cantidad de diputados y diputadas y autoridades de la Cámara que podrán acceder a la plataforma telemática en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, teniendo en consideración las recomendaciones sanitarias del Servicio Médico de la Honorable Cámara.